¡Suscríbete al canal! Una afición que grita todo pulmón a la hora de meter gol o de chutar el balón Cuando juegue México vete pa' mi cantón que te esperan unas frías y tacos de chicharrón Me gusta la carnita del día de independencia, se junta la familia para tirar la fiesta Se ponen los cumbiones, la colonia se presta y se hace la parrada hasta que se amanezca Arriba gente que esto es amor por México, arriba gente que esto es amor por México Arriba gente que esto es amor por México, arriba gente que esto es amor por México Arriba gente México somos todos